Hoy ha sido la gala de los valores del diario Sport en Madrid. Ha premiado no tanto los éxitos deportivos de ganar una carrera, sino también el compañerismo, el liderazgo, la solidaridad, el esfuerzo. Me parece así una gala preciosa. Una buena gala gente del Sport, del Grupo Z, por lo que habéis montado. Ha sido muy bonito, de verdad que sí. Y ahí ha aparecido, estaba Marcos Benito haciendo un reportaje, entrevistando a Tebas, y ahí en ese momento, pues Tebas ha pedido que me acercara. Y esto ha ocurrido. Venga, Tebas. Señala tu jefe, señala. Que venga por aquí. Yo respondo si la entrevista me la hace, Josep. Hay una cosa. El tema Miami, olvídese ya. Mira, tienes reservada una habitación en el hotel de Miami donde hay un japonés abajo. Miami soy el dueño, no hace falta. Para el mes de octubre del 19. A ver, va a acabar con la broma de Miami ya. Ha perdido. No, no, que no. No, no. ¿Ha perdido Tebas? No, no. ¿Hombre? No, no te has enterado. No, eres un pobre periodista. Ha perdido sin nadie. Ningún club le apoya. No, es verdad. Si los que iban a estar ahí como Barça y Girona tampoco le apoyan. Es mentira, no. Al final, ¿qué? ¿Ha tenido usted, periódicos en Miami, el Herald de Miami, anunciando la liga, el partido y todo, una campaña? No, no te has leído la nota del Barça. Pero, pero no, la nota del Barça, yo le pregunto, la nota del Barça la he leído perfectamente. Yo le pregunto, le pregunto, después de la nota del Barça se va a hacer, le pregunto, se va a hacer, ahí lo tiene. Dice usted, ¿se va a hacer esta temporada? Léete la nota del Barça. No, no. Lo he leído perfectamente. Yo digo, esta temporada no. Con lo cual reconoce que hay una derrota, por lo menos, de momento, a los puntos esta temporada. No, no. Bueno, si hubiera que ha ganado. Esto es un proyecto a 15 años, yo estas cosas no... Pero si quería hacerlo este año ya. Sí, pero se podrá... ¿Y la gana de los tribunales? O sea, qué pesadito. Está pesadito el José, ¿me dejas hablar el José? No, adelante, por favor. Presidente de la liga. Te agradezco que lo que ha ganado. Estamos en un proyecto a 15 años. Y yo te acabo de invitar para octubre del 19. Ahí está, reservamos ya. No, no, te la reservo yo. La pagas tú, pero te la reservo yo. No, porque vamos a llenar Miami y te la tengo que dejar allá. ¿Ya mes de octubre? Sí, octubre del 19. ¿Organizamos ya mes de octubre? ¿Qué partido es? Ah, no lo sabemos todavía. Depende del calendario. Sí, claro. En Madrid, quizá. Si quiere venir porque no es voluntario. No se cansa nunca, ¿eh? No, yo creo que cuando no tiene razón, tiene que pelear y tal. Bueno, hombre, ha cambiado bien. Pero era que él es un tipo que... No, lo tiene en la cabeza. Insiste y ahora... Ya, ya.